¡Muy buenas Wargamer! Bienvenido a un vídeo más aquí a ForgeyDeFantTV, vuestro canal sobre miniaturas y Wargames. Os traigo un equipo de Fantasy Football de Blood Bowl de una empresa novela italiana, Atlas Miniaturas. En este caso el Cult of Blood de Fantasy Football. Está adentrado en las miniaturas de fantasía con este equipo de Blood Bowl. La verdad está muy curioso, presenta un equipo muy variado en su diseño, la verdad me gusta. Quizás un rojo machillón le hubiera quedado mejor en la piel para mi gusto, pero por lo general me gusta el diseño de las miniaturas. Tenemos estos con las armaduras más grandes, otros sin armadura y luego ya los normales aquí con sus placas y demás. Está guapísimo, guapo. Bueno, lo que sí me ha llamado muchísimo la atención es la bestia de sangre, el bicharraco grande que me encanta. Está el diseño, el rostro, las hombreras. Me muero de ganas de pintar esta miniatura, me ha encantado. Y lo típico de todas las campañas de los marcadores. Es cierto que quizás el rojo este cuesta un poquito más diferenciar el diseño de la miniatura, pero como veis están muy chulas todas ellas. Tenemos los heraldos de sangre, son las que tienen más armadura. Y luego ya tenemos los Crimson Berserkers, que no llevan nada de armadura. Qué bonito el detalle del cinturón. Mirad. Está brutalísimo, o sea, genial. Vamos a ver. Este rostro también me gusta así con los cuernos. Y los Gore Fighters, que son lo normal. Esta postura está genial. Uf. ¿Ya? Yo creo que os hacéis una idea bastante buena del equipo. Mira, yo estoy pateando ahí el balón con el detalle del balón. Me encanta. Cultos de sangre. Es guapísimo. Uy, esto me recuerda a mí al caos antiguo de Game of Thrones. Qué bueno. Cuernos frontales, también muy típico. Y como veis hay distintos diseños de casco. Buscan una variedad muy interesante. Y llama muchísimo la atención. Tenemos aquí todas las miniaturas. Y lo he dicho. El demonio este canta. Bueno, los Stretch Gold. Hay algo gratis aquí, que no sé lo que es. Otra miniatura. Esta sería una animadora, seguramente. Un dado exclusivo. Lo que no he visto yo, el material. No sé si lo pone aquí arriba. En los Pledge. Vale, no pone... Ah, vale. Hike, quality, resina. Aquí estaba. Está buscando cierre de resina o metal. O un equipo muy guapo de resina. Como siempre tenéis en el vídeo. La descripción. En la caja de descripción. Y todos los enlaces correspondientes. Nos podéis ayudar muchísimo. Tanto a nosotros como a la campaña. Si compartís este vídeo. Sobre todo a darnos a conocer. Y así que muchísimas gracias. Si os ha gustado el vídeo. Darle un buen me gusta. Compartirlo. Lo agradezco muchísimo. Y no olvidarse de suscribirse. Para estar al tanto de todas las novedades. Así que muchísimas gracias por vernos. Y hasta la próxima. Nos vemos Wargamer. Bye.